Nada, este, voy aquí a enseñar el proceso de mi videojuego, este progreso ha sido bastante, pues bueno, nada, comencemos, mi juego se llama Pursuit, y es un videojuego de, que determina, deja al jugador poder tomar decisiones agresivas o pasivas para poder pasar una misión. Prácticamente, eh, tengo creado, ah, armas para, eh, pues, por ejemplo, es un instrumento de, de, eh, de agresividad, ah, prácticamente creé una de ellas, ¿verdad?, con este, este única arma que es el template, de, tengo todas las demás armas, ah, tuve que, utilizar, hacer módulo, todo lo que sea modular, para poderlo reutilizarlo, con las otras armas que van a estar en el futuro, ah, esto toma un proceso bastante grande, ya que no es un, ah, no es un blueprint dividido, y es un blueprint compartido, so, prácticamente, eh, tomó bastante tiempo en crearlo, ah, no solamente eso, eh, este videojuego es, ah, en realidad virtual, so, las rotaciones y todo sobre este videojuego, por ejemplo, ah, cuando, ah, cuando usted, ah, 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 ah uno dentro del lugar en realidad. Prácticamente voy a enseñarle mi main menu que lo cree dentro del videojuego, dentro del mundo. Ustedes pueden interactuar, pueden entrar a cambiar gráficas, etcétera, etcétera. Puedes seleccionar si los quieren alta calidad, mucho más alta calidad, algunas veces los videojuegos en realidad virtual son súper alta calidad, porque tienen que renderizar doble. Voy a pararlo porque es muy fuerte, la realidad virtual es muy fuerte para las computadoras actuales y en realidad también el Unreal Engine es un poco viejo, pero para futuros proyectos o tecnologías que lleguen, pues tiene seleccionado para poder ir al máximo de la capacidad que puedan ir. Tenemos medium, baja un poco la capacidad y tenemos low. Lo voy a dejar más o menos en medium por aquí, para que pueda utilizarlo. Para que no sea súper heavy. Y tengo este auto optimizer, que prácticamente utiliza todos los recursos y los balancea. Prácticamente el balancea todo y como que mantiene una buena imagen, pero también mantiene buenos frames. Vamos a dejarlo en medium. Simplicidad. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ir hacia atrás, un poquito. Tenemos aquí los créditos, hechos por mí, para cambiar el color de la letra, ya que no se ve muy... no se pop out, no se énfasis. Tenemos aquí el campaign y tenemos el training. Prácticamente, si yo clickeo aquí, me da aquí como GTA San Andrejo o cualquiera de estos videojuegos de... misiones. Prácticamente yo entro. Entonces él me dice, ah, bienvenido al firing range, este, ahora vamos a introducirte. Vamos a utilizar una pistola, ¿verdad? So, prácticamente lo que se hace es entrar y prácticamente yo quiero utilizar este momento para que el jugador pueda utilizar y interactuar, pueda saber cómo disparar. Y nada, prácticamente eso es todo. El videojuego, pues, requiere, pues, no requiere violencia, pero pueda haber violencia, que es una de las opciones. Y, pues, por eso elegir arma de fuego. Entonces, prácticamente él te dice, bienvenido, está bienvenida, y te explica qué es lo que tienes que hacer. So, prácticamente él te dice, oh, bienvenido, necesito que cojas la pistola para poder enseñarte. Entonces, tú vienes y le tienes elección para poder elegir si quieres poder decirle que sí. Ya cogí la pistola, como pueden ver aquí. Te puedes preguntarle quién es él. Bueno, podemos decirle aquí. O sea, vamos a Blizzard. Y si vuelvo otra vez, vuelvo otra vez al mismo ciclo. So, este, tú puedes preguntarle otra vez qué es lo que necesitas hacer. Y puedes ir acá. Y como ya la cogiste, dice, ah, muy bien, tremendo. Entonces, vienes por aquí, le preguntas para qué coja un Mac. Coge el Mac. Lo pones. Y le dice, mire, cogí el Mac. El Mac así. Dice, ah, ahora, pues, chambonea la pistola porque, para poder disparar. Entonces, viene por aquí. Dice, ok. Vienes por aquí. Chambonea. Tiene sonido la pistola. Puede ser cambiada. Dice, oh, tremendo. Tengo uno de mis, de mis botones están, ah, a mí me controla esto un poco fallido, pero dice, ah, te dice excelente, bravo. Y después dice, ah, no, ahora, pues, dispara a tu propio, al, al objetivo. Y entonces, como ya tienes la, la de esto, tienes el, ah, tienes la pistola y te dice que puedes vaciarlo. Vaciar la pistola. Pues, prácticamente, tienes Fire Mode, tú puedes cambiar. Y lo voy a poner en automática, la pistola. Puedes elegirlo así. Pues, pues, si esta es la pistola. Y puedes elegir dentro del Blueprint si quieres que la pistola sea automática o no. Con un, one change. Y, pues, como te dije, la, uno de mis controles está un poco malo, pero se supone que te felicite y te da las gracias por participar y ya sabes las, las mediciones básicas del videojuego. Y, este, ah, por finalmente, haz esto por aquí. Ah, eh, tenemos este AI que prácticamente él te mira y entonces tú podrías interactuar con él, ¿verdad? Hello there. Hello there. Welcome to the Wilderness Park. Please feel free to explore around this area. It's very peaceful and calming. Do you need something? Prácticamente con lo que, lo que está aprendido se implementa aquí a la inteligencia artificial y lo podemos utilizar como un, pues, el objetivo de, de poder crear, ah, pues, este, conversaciones entre tú y la inteligencia artificial. Y te da, de esta manera, tú puedes tratar de conversar a las personas. Si quieres tratar de utilizar tu carisma, si quieres tratar de utilizar tu carisma, si tomas las decisiones correctas, pues, obviamente, pues, este, podrás poder, pues, tomar una decisión pasiva o una decisión agresiva. Pero nada, este, de esta manera puedes contestar a, este, esta es una base que yo creé, este, para poder, pues, tomar las medidas necesarias, pero no tienes que hablar con todos los NPCs, sino que también puedes, like, irte. Y te vas, y no tienes que interactuar con el NPCs, pero de este modo, pues, eso es lo que tengo, todos los, el procedimiento del videojuego, pues, estas son las bases principales. Ya, pues, ya, eh, para el futuro, eh, quiero, eh, el mes será, eh, pues, es cambiado y reemplazado y puestos a animaciones y entre otras, eh, 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 objetivos de inteligencia artificial. Eh, 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 eh So, ya con esto pues redeterminado, pues yo decidí utilizar el AI que no solamente pueda tener diálogo, sino que también pueda tener un arma, o tampoco, o que no la tenga. Porque yo puedo utilizar el mismo AI para entonces utilizarlo como civil, o utilizarlo como hostil, que pueda dispararme. Entonces yo tengo aquí, utilizando EQS para entonces poder determinar cuáles sitios puede ir específicamente el AI, que sea más importante que otras áreas, utilizando un Area Modifier Volume. Entonces este, prácticamente utilizo eso para poder crear el, pues puedo utilizarlo para crear rutas específicas, que puedo utilizar el AI como rutas importantes. Y pues él va prácticamente a pasar por esas rutas principales más frecuentes. So nada, como se sabe que hay un EQS, si yo clico aquí en este EQS Testing, puedes ver que tiene esas áreas que están predeterminadas con estos actores que yo específicamente puse. Y ellos tienen valores que van a ser más importantes o menos importantes. Entonces, prácticamente si le doy play, vas a pegar el AI, y ella no me ve, va a coger la pistola, va a esconder, va a cargar esto. Y luego voy a cogerlo con las dos manos también, la pistola. Y ella me va a tratar de buscar por el área que ella me vio, que va a caminar por ahí. Y yo me voy a estar escondiendo, y ella va a estar buscándome. Y si yo me la pego, ella me dispara. Y tiene, ella me ve. Yo tengo seteado para que ella tenga una vista muy pequeña, y no me vea. So, prácticamente la tengo para que ella no pueda verme muy lejos. Si ella no me siente, no me ve. Que es lo que yo utilicé con mi propio Pum Sensing Custom. Ella me busca. Así que prácticamente, si yo le disparo, tiene ragdoll. Y también se podía ver que tenía para quitar a flinch cuando recibiera impacto, y pues ella sí recibe daño. Y con esto yo culmino la clase de Capsule Production. Y nada, eso sería todo en cuestión del videojuego. Muchas gracias por su atención.